¿Alguien ha estado en el ejército? Sí, yo también. Luché a tus órdenes en Vindobona. Tú ayúdame. No sabemos a qué nos enfrentamos, pero es más fácil que sobrevivamos si peleamos juntos. ¿Entendido? Sí, de acuerdo. Sí. Manteniéndonos juntos, sobreviviremos. ¿Qué nos hacen presentaros a los legionarios de Escipión del Africano? ¡Dos viendas ahí detrás! ¡Hasta la muerte! ¡Dos viendas ahí detrás! ¡No separeis! ¡No separeis! ¡Arrupaos! ¡Enciérculo! ¡Enciérculo! ¡Arrupaos! ¡Fuera abajo! ¡Fuera abajo! ¡Aguantad! ¡Aguantad! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Rumbo! ¡El rumbo! ¡Rumbo! 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 El primer combate de esta noche para el título nacional en juego entre el campeón de España de Hipóximo y su campeón de España de Full Contact número uno en el ranking nacional es el alpaceteño Francisco Javier Romero en el Rincón Azul y nuestro campeón y número dos en el ranking nacional es el Mallorquín Juan de Dios de Diabré, España. El primer combate será a distancia de seis asaltos. En sus imágenes Juan de Dios, Juan de... Juan de Dios, Juan de Dios y Francisco Javier Romero, segundo asalto. Juan de Dios, Juan de Dios y Francisco Javier Romero, segundo asalto. Juan de Dios, Juan de Dios, Juan de Dios, Juan de Dios, con los principales de la ciudad de Fondo de Javier Romero, segundo asalto. Juan de Dios, Juan de Dios, Juan de Dios, con los principales de la ciudad Juan de Haddad, sobre los principales de entretenimiento personales y generales de la ciudad. con Francisco Javier de la Mora y el cambio de golpe por ambos que tiene la ciudad de Andalucía, el director de la Universidad de Andalucía, que ha conseguido que sigan una vuelta a la ciudad de Andalucía, con el maestro de Andalucía. A la ciudad de Andalucía, la ciudad de Andalucía, el director de la Universidad de Andalucía, que es el maestro de Andalucía, que se ve en un lugar de la ciudad de México, Francisco Javier, que se vea el papel, 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 La noche está bichando Mamá salió corriendo pa' casa Y vi a su